Hola, ¿qué tal amigos míos? ¿Cómo están? Soy el Dr. Benjamin Díaz y yo soy especialista en medicina interna. Es solo para invitarlos al programa que tenemos todos los sabores a las 9 de la mañana, con excepción de algunos sabores. Tenemos cosas muy interesantes como lo último de diabetes, lo último de tiroides, lo último de hipertensión, lo interesante y sobre todo lo que están esperando y que me escriban tanto y preguntan tanto que es lo de obesidad y sobrepeso. ¿Cómo mantener un peso correcto comiendo lo que usted quiere? Comiendo saludablemente sin necesidad de estar a dieta. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Pues a mí me parece mejor. Espero vernos mañana, mañana que es sábado 19 y estamos a viernes, viernes 18 de septiembre de 2015 y espero que tengan un fin de semana excelente pero junto mañana, si no, me falta. Espero que tengan un buen viernes. Entonces, véanle mucho. Hasta mañana.